Pues no tengo mentira... De que estamos independientes de azar a una culpa... Manta. ¿Quin indé? ¿Suasionado? Maradona Messi Para eso te van a llegar de todo Otra vez no Eso no Ya bueno ya ¡Bravo! Messi ¿Pero cómo le va a hacer la bruma? Pero ya ven donde eso Me acuerdo ¿Dónde? Ah Chavo Chavo ¿Le estaba ayudando? El chavo No pero no No vale Me hizo el mismo Me hizo el mismo Ese no va a adivinar La trinita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres para medias! ¡Bueno! ¡Ahora dígame también! Pues dice Cuadrid ¿Cómo es este? Pablo Cobal Pablo Cobal No, pues le da mucha pista No, pues le da mucha pista No, ya conmigo No. A mí solo me da una pista ¡Claro! ¡Claro! ¡Campa! ¿Cuál es? ¡Bayern Mayer! ¡Está bien! ¡No! ¡Bayern Mayer! ¡No! ¡Es Bad Bunny! ¡Bad Bunny! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya es Bayern Mayer! ¡Bad Bunny! Pero... ¿Tienes que decirme pues? ¡No! ¡No! ¡Ya no me digas! Es que con los mismos Mozart ya sé! ¿Ah? Ya sé cuál es Reggaeton Ya ya no se vale esa ya No se vale esa ya Dígale otra pregunta Reggaeton Reggaeton Sí Ya también me dijeron También me dijeron Ya dígale de la selección de qué Dígale nomás Selección de España Ya Uno Sí No No, no, no No respondí No, no, no No respondí no, no Ya dijeron No, no, no No, no, no Guardiola Está bien, está bien Yo le dije en la selección de España le dije ¿Cuál es la? No, no, no Ahí si ya no le puedo decir Es que si no no hay churrasco, churrasco El sinónimo de esto Ya no, eso ya no Ya he encocado No respondo, todavía no ha respondido en la multimedia favorita No, es que ya no, ya no Ya, pero ya no respondió también No, ya no, ya no 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 Lo voy a visitar a Mickey Mouse No, eso no vale ¿Qué país es ese? ¿Qué país es ese? Mentira, porque en Francia también hay Disneyland Pero no, no, el sábado pasaporte, ese fue a Francia Enmeralda Ya no es pulva, pues Poco, pero usted siempre me hace una enmeralda Box A, E, 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 E Ternando World Play Cine Gran Madrid Barça Ya, ya, ya nada más Ya nada más Ella en inglés Manchester City Manchester City Ganó Fernando 12 8 Papá Y con ayuda Y con ayuda Yo soy el campeón Yo soy el campeón Compá Yo quiero comer A ver dónde voy a comer Ya, un fry, un fry Una costillita, nada más ¿Está bien? En segundo lugar también tienen que invitarlo a comer Pero después de un año No